hola arañitas tejedoras bienvenidas a esta clase que es para hacer esta hermosa blusa es tejida a crochet es muy fácil vamos a tejerla con granis y vamos a ver como tejerle como armarla empecemos hola amigas bienvenidas a mi nuevo canal mundo de arañitas donde les enseñaré a tejer desde cero a crochet dos agujas y a bordar pero alto alto antes de empezar con el vídeo ya se suscribieron bravo porque así no se perderán ninguna de mis clases las cuales también serán en directo saluditos a todas y empecemos dependiendo si van a querer hacer la blusa o si van a querer hacer la vestido para la playa van a necesitar 200 y si van a hacer el vestido playero van a necesitar unos 600 gramos de este hilo que es delgadito para todas nuestras prendas tejidas a crochet para verano van a ser unos 600 gramos es uno delgadito vamos a necesitar también una aguja a crochet de tres milímetros y unas tijeras eso sería todo aquí a un lado de nuestra pantalla vamos a ponerles el esquema para que vaya así y vayan siguiéndolo y también para que aprendan a leerlo vamos a poner nuestra aguja crochet le damos la vuelta lo tomamos y vamos a tejer seis cadenas ahora vamos a meter nuestro coche en la primera cadeneta y vamos a hacer un punto deslizado vamos a tomar el pedacito este para ir escondiendo de una vez y vamos a hacer dos cadenas tomamos nuestro hilo lo metemos por el medio del del centro de nuestro tejido lo jalamos y vamos a hacer puntos medios este es un punto medio aquí ya tenemos dos vamos a tomar de nuevo nuestro hilo lo pasamos lo pasamos hacemos hacemos otro punto medio llevamos tres y vamos a hacer de esta forma introduciéndolo por el centro vamos a hacer doce después después de que tengamos los doce vamos a introducir con un punto deslizado aquí donde empezamos la donde vienen siendo las dos cadenas y lo pasamos ahora vamos a subir con tres subimos con tres cadenas y aquí mismo en este mismo punto vamos a tomar lazada metemos nuestra aguja crochet hacemos uno dos y antes de hacer el número tres volvemos a tomar lazada lo metemos por donde mismo lo sacamos y volvemos a hacer uno dos dos y ahora sí los tres juntos ahora vamos a hacer uno dos tres cuatro cinco cadenas y aquí en nuestro siguiente punto vamos a tomar lazada y allí mismo vamos a meter nuestra aguja crochet y vamos a hacer otra vez lo mismo uno dos y antes de pasar al número tres volvemos a tomar lazada volvemos a hacer uno dos y antes de volver a pasar volvemos a hacer otro dos aquí tenemos nuestros cuatro collarcitos collarcitos y lo pasamos por ellos volvemos a hacer nuestra separación de cinco y volvemos a tomar nuestra lazada volvemos aquí en el siguiente y volvemos a hacer uno dos y antes de ser el número tres volvemos por ese mismo punto hacemos uno dos volvemos a recoger una lazada y volvemos a hacer uno dos aquí tenemos las argollitas juntas y las pasamos volvemos a hacer los cinco de separación de aquí en nuestro siguiente punto volvemos a hacer lo mismo eso va a ser por toda esta línea número dos recuerden si abajo tenianos doce puntos arriba estas florecitas de los pétalos nos van a quedar también como doce vamos a tener doce de estas una dos tres cuatro y bueno aquí yo ya terminé mis doce hice mis cinco de separación y ahora voy a meter mi crochet aquí por aquí por este piquito que fue donde empecé a hacer la segunda vuelta esta sería nuestra segunda vuelta ahora para hacer nuestra tercera vuelta vamos a hacer uno dos tres cuatro cinco y aquí en nuestro siguiente en esta parte de separación vamos a hacer un punto bajo ahora ahora volvemos a hacer otras cinco cadenitas y en nuestra siguiente separación hacemos otro punto bajo y así nos vamos a ir por toda nuestra línea haciendo cinco cadenitas hacemos cinco cadenitas y la pasamos por la parte del medio haciendo el punto bajo y eso sería por toda nuestra línea y aquí ya después de que terminamos con nuestra tercera vuelta una dos y esta es la tercera vuelta vamos a subir a la siguiente vuelta con cinco cadenas cinco de separación tomamos tomamos nuestra lazada y aquí en nuestro siguiente eh punto de onditas de abajo vamos a tomar nuestra lazada y tomamos uno dos y recordamos no vamos a hacer hasta el tres volvemos a tomar nuestra lazada y es uno dos volvemos a tomar nuestra lazada hacemos uno dos y ahora sí lo cerramos todos hacemos nuestro cinco de separación cinco de separación y aquí mismo tomamos nuestra lazada y ahí volvemos a hacer uno dos lazada lazada dos lazada uno dos y ahora sí el número tres y ahora sí volvemos a hacer nuestros cinco y nos pasamos hasta la siguiente ondita y vamos a hacer un punto bajo de nuevo hacemos uno dos tres cuatro cinco y en nuestra siguiente ondita ahí hacemos otro punto bajo de nuevo seguimos uno dos tres cuatro cinco en nuestra siguiente ondita tomamos nuestra lazada y volvemos a hacer uno dos no lo terminamos uno dos no lo terminamos lo tenemos en espera seguimos uno dos y lo hacemos completo de nuevo cinco de separación tomamos nuestra lazada y volvemos ahí mismo y volvemos a cerrarlo así nos vamos a ir por toda nuestra siguiente línea aquí nos tocarían de nuevo los tres aquí nos tocarían de nuevo los cinco y nos pasaríamos hasta el siguiente ondita ahí hacemos el punto bajo de nuevo y miren aquí yo ya terminé mi cuadro ya sólo me restaría ya sólo tendría que cortar mi extremo ya sólo corto mi extremo no sólo pasaría esto sería todo nuestro cuadro a crochet de aquí a un lado tienen lo que es el esqueleto y 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 el esqueleto. y ahora vamos a decir cómo se van a armar los todos estos cuadritos para que puedan armar su blusa o su vestido para la playa y bueno arañitas aquí yo tengo cómo irían ustedes acomodando la parte de arriba que es donde viene nuestro cuello redondo aquí estos son cuadros pero estos que estoy mostrando aquí son rectángulos que hice antes de terminar todo se los voy mostrando aquí dejé de hacer cuatro que vendrían siendo las onditas que llevábamos aquí y ya las siguientes vueltas las fui tejiendo hasta la mitad aquí tenemos uno de los cuadros completo y sólo aquí cuando empecemos con las vueltas de les quitarían los cuatro y ya irían los reduciéndolo para quedar en triángulo y de esos nosotros nosotros vamos a checar con nuestra camiseta nosotros irán los checando con nuestra blusa para irnos acomodando y que nos quede la blusa el cuello del tamaño que nosotros lo queremos estos los vamos a ir uniendo de esta forma y seguiríamos el esquema que les voy a dejar aquí a un lado para que vayan haciendo toda su blusa pero de esta forma hacen el cuello sólo haciendo los dos triángulos de éste y siguiendo con los patrones que ya hemos tejido tenemos nuestra aguja a crochet por la parte de atrás los dos que vamos a ir pegando vamos a meter vamos a meter nuestro crochet entonces por la parte del medio tomamos nuestro hilo y vamos a empezar a hacer puntos bajos tomamos estos dos tomamos lo pasamos hacemos tres puntos bajos hacemos tres cadenas uno dos tres cadenas nos situamos aquí en medio de este o de estas dos de nuestras onditas volvemos a hacer tres cadenas volvemos volvemos a centrarnos aquí en medio de estas dos cadenitas volvemos a hacer tres cadenas volvemos a situarnos aquí entre estas cadenitas volvemos a hacer tres cadenas volvemos a hacer tres cadenas y nos situamos aquí en nuestras otras dos nuestro centro de estas otras dos cadenitas que viene siendo ya nuestro final esto va por la parte de atrás y como se fijan no se debe de ver al momento de nosotros dar la vuelta porque va a quedar también tejido ok y entonces ya tejeremos todos nuestros cuadros como nosotros vení tenemos el esquema y bueno y bueno arañitas eso sería todo por esta clase que bueno que nos hayan podido acompañar si les gusto el video denle like compártelo en su facebook y los espero en nuestro próximo video tutorial esperaremos traerle otra hermosa blusa de las que tenemos en nuestros videos anteriores de los que son solamente estilos para que ustedes puedan tejerla en su casa con mucha mucha tranquilidad nos vemos y un saludito a todas las que están en su casa que están bien y con la ayuda de los que nos ayudan a ver de los que están en su casa es igualar que estés